Vamos caminando cada uno Por la senda del amor y el abandono Tan libres y tan solos todo a un tiempo Tan cansados de andar buscando tesoro Nos salvan nuestra voz y nuestras manos Con la esperanza del último minuto Y el sentir del tiempo que se va escapando Mientras vamos sin sentido caminando Caminando El dolor del mundo sufre en nuestros puños En nuestro canto que es tan joven y tan viejo Herederos sin quererlo del fracaso De un sistema que ya se queda obsoleto Dime compañera por qué muero Por qué estás tan repleta de cicatrices Hoy maldigo todo lo que nos vendieron Mientras nos arrebataban las raíces 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 Esa voz que no es tan siquiera nuestra Esa voz que nos arropa y que nos sana Esa voz que no es tan siquiera nuestra que es el lamento de un ancestro que nos llama.